Tienes una unidad semi nueva y la quieres vender, trae la Moto Garage y la vendemos por ti. Por ejemplo, en pantalla presentamos este Razor 1000 2015 versión europea. 4x4, 4x2, 4x1. Está extraordinario. Tiene tan solo 269 horas de uso. Ven y chécalo aquí en Moto Garage. Incluye Skidplay, brazos, protectores, delanteros, traseros, toldo y espejos retrovisores. Y lo tenemos en un precio de $270,000 pesos. Por supuesto, aquí en Moto Garage.